En muchas ciudades, un día a la semana, los artesanos y vendedores se instalan en alguna colonia a lo largo de una calle. Con el paso del tiempo se vuelve una tradición, una costumbre para sus habitantes. Compran en los variados puestos, ahí se encuentran diminutas cabezas rojas, acomodadas como en las gradas de un estadio. Otras de innumerables capas blancas esperan ser llevadas por algún comprador. Junto a ellas, unos chiles verdes y otras variedades para hacer una salsa, o como dicen las señoras, un recaudo. Y por si algo le faltara, en otro puesto van asomando los dientes los ajos. Las señoras con sus morrales y carritos del mandado circulan a lo largo de los pasillos. Ven cómo se encuentran las legumbres, tan frescas como una lechuga. Casi confundiéndose con las acelgas, espinacas y como si le salieran muchos ojos a las verduras, están los rollos de rabanitos. Ya es hora de consentirse y saborear una rica agua fresca de los grandes peroles con horchata, jamaica, naranja. Ya con el vaso en la mano de ese colorido y sabroso líquido, nos invita para hacer una parada en alguno de los puestos de comida y saborear los variados antojitos hechos a base de maíz. ¡Mmm, qué ricos! Se me hace agua la boca, como se dice coloquialmente. Una vez que satisfacemos nuestro apetito, es tiempo de proseguir para comprar la fruta. Uno quisiera llevarse todo a casa. Vemos toda una rica variedad de enormes sandías que llevan los colores de nuestra bandera. Nos ofrecen una prueba y después otra de piña. Un poco más adelante pruebas el melón, esas ricas y carnosas esferas. También proliferan los olores de las flores, capullos de alelín, rosas rojas y amarillas, alcatraces y otras coloridas que desprenden sutilmente su aroma. Uno queda siempre convidado a regresar.